Estoy echando para atrás, pero no estoy en mi carro, estoy en el carro de Tony, porque fue... ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Adamari López responde si se va de Un Nuevo Día. Ante la ausencia de Adamari en el programa hace unos días, los fans pensaron lo peor. Sin duda los cambios han tomado por sorpresa a los fans de Un Nuevo Día, y es que luego de la salida de Rachel Díaz, los seguidores del programa expresaron su preocupación cuando en la emisión del viernes pasado Adamari López no apareció. Luego de que Un Nuevo Día realizara un post en su cuenta oficial de Instagram el viernes 7, donde se logró observar a los conductores, pero la gran ausente de la instantánea fue Adamari López. Ante la mencionada publicación, los usuarios de las redes sociales se pronunciaron en la sección de comentarios de Instagram para expresar su preocupación por la continuidad de Adamari López. Finalmente los rumores sobre un posible despido de Adamari López volvió a surgir, tras la ausencia de la puertorriqueña en la edición de este lunes 10 de agosto. Aunque no fue hasta el día martes 11 que Adamari dio a conocer el motivo de su ausencia, siendo la gran razón su hija, Alaia, que acaba de comenzar su año escolar, y en conjunto con su pareja, Toni Costa, acompañaron a su hija. Cabe mencionar que este año le hacía mucha ilusión a la hija de Adamari regresar a clases, ya que cambia de colegio e inicia el kindergarten. Así que tuvieron que tomar todas las precauciones y asistir a una plática previa con los maestros para enterarse de cuáles son las medidas de seguridad que debían usar con Alaia para evitar un contagio. El viernes tuvimos una orientación con la maestra para poder conocerla. Alaia ingresó a la institución portando un cubrebocas que usó durante sus clases y mantuvo el distanciamiento social de lo recomendado. Pero a pesar de estos cambios, parece que se adaptó muy bien a esta nueva normalidad. Por medio de Instagram de Un Nuevo Día, Adamari López también se pronunció asegurando que estaba rumbo a llevar a su hija a la escuela. ¡Buenos días por la mañana! Miren quién va para su primer día de colegio. ¡Qué emoción! Estamos llevando a Alaia al primer día del cole. Bueno, voy a empezar a manejar, así que no puedo seguir grabando.